La Junta de Gobierno ha aprobado la concesión de una ayuda de 306.000 euros del Gobierno regional de la Consejería de Familia e Igualdad destinada a programas que ya estábamos desarrollando el año pasado, programas y también trabajadores sociales para trabajar con las familias y los menores en riesgo de exclusión. En concreto son tres proyectos a los que damos continuidad. Uno de ellos es para poder ayudar a 90 familias que necesitan cubrir sus necesidades básicas de comida y cualquier producto de necesidad básica. El segundo programa es de atención socioterapéutica para cubrir las necesidades personales, sociales o educativas. Por ejemplo, con ese programa cubrimos a 647 menores que necesitan o gafas para poder ver mejor o el dentista o cualquier necesidad que pueda surgir en ese ámbito. Y el último programa es el de Aprende Jugando, que es un programa de intervención social que nos permite que las familias que tienen menores a su cargo puedan conciliar y puedan volver al mercado laboral para conciliar su vida personal, su vida familiar y también que esos menores puedan tener una vida social y cultural mucho más viva y que les permita también integrarse con otros menores de entre 6 y 11 años. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!